¿Qué es la Lama Olímpica? Estamos orgullosos de que tengamos la Lama Olímpica que viene desde Atenas a recorrer la Argentina y fundamentalmente el Pórtico Norte de la Patria. Agradecidos a nuestro amigo Horacio Rodríguez Larreta que está haciendo una gran gestión, que tomó este gran desafío, que ha desarrollado un proyecto urbanístico y un equipamiento único para el país, así que celebramos esta presencia y que esté él aquí, ha recorrido de las 14 provincias por donde estuvo la antorcha, solo 3 y una que había elegido era Jujuy, así que estamos muy contentos con el gobernador Morales en todas las expresiones de los deportistas, amateur, los que son adultos ya y que han tenido recorrido y participación en maratones, yo particularmente con mi secretaria de Hacienda que ha sido la portadora en la última etapa de la antorcha con Agustina Paza, una gloria del deporte jujeño que tengo la suerte de compartir día a día el trabajo en la municipalidad. Y contentos de que, bueno, haya elegido una de las provincias que visita Horacio con un gran esfuerzo que está haciendo, bueno, el gobierno nacional, pero especialmente el gobierno de la ciudad para recibir a más de 200 países, como decía, miles de atletas que, bueno, van a participar de todo el mundo y con la mejor representación argentina y haciendo fuerza desde acá, obviamente. Sí, como ustedes saben, estamos poniendo en marcha algunos programas que ponen al deporte para visibilizarlo y como uno de los elementos más importantes para luchar contra las adicciones. Así que, bueno, apostar a estas Olimpiadas es importante y, bueno, les decía a Horacio, los felicitaba porque Buenos Aires está muy lindo, la ciudad está muy linda, y Jujuy también, pero la verdad que, bueno, vamos a recibir a todos los países de la mejor manera. Es histórico, es la primera vez en la historia de nuestro país que tenemos un Juego Olímpico Mundial, con más de 200 países representados. Imagínate el desafío que supone la responsabilidad, pero yo estoy seguro que es una gran oportunidad para mostrar lo maravilloso que es nuestro país, nuestra gente, cómo podemos organizar un Juego Olímpico, porque es competencia deportiva de primer nivel mundial. Estoy seguro que va a ser un orgullo para todos, no solo para Buenos Aires, sino para todo el país.